La Virgen de Guadalupe Oh Virgen de Guadalupe, dame licencia señora Para yo cantarte ahora la cumbia que más te guste De este año voy para allá, voy con un rosario en mano Viro oraciones, reza pa' tus hijos mexicanos Bailemos, bailemos cumbia en tu tierra mexicana Que es el folclor que más gusta de mi patria colombiana Pa' que lo goza el pueblo mexicano Virgencita milagrosa te traje de mi región Envuelta en esta canción muchísimas lindas cosas Traje una pava con cona, un mochuelo repicón La suiri que da las horas y mi pedazo de acordeón Bailemos, bailemos cumbia en tu tierra mexicana Que es el folclor que más gusta de mi patria colombiana ¡Ay, no más, amor! ¡Juégala, huégala! ¡Juégala! 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 Este 12 de diciembre te veneraré en tu altar Para yo llevarte siempre en tu escapulario mirar Tu imagen todos los días Y una oración elevar Pa' que me sirva de guía Y sin peligro pueda andar Bailemos, bailemos cumbia en tu tierra mexicana Que es el folclor que más gusta de mi patria colombiana Que repiquen esos cueros Pa' que lo baile la raza ¡Ay, no más, amor! Bailemos, bailemos cumbia en tu tierra mexicana Que es el folclor que más gusta de mi patria colombiana Bailemos, bailemos cumbia en tu tierra mexicana Que es el folclor que más gusta de mi patria colombiana De Colombia para México ¡Este es tu cumbia!